En el campo de todo está bendito el amor Yo vengo a ofrecer mi corazón Mi tanta sangre que se llevó en río Y yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar En el alma con la cuchillada El amor Una de los pobres siempre abierta Madre yo Vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Mi cuerpo yo aquí estoy Vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas Del mismo corazón Todo mi corazón Vengo Y me llame despacio Y te daré Todo Y me darás Quizá algo If you want Algo Que me da Mi mirada Un poco más Así Cuando no haya nadie Cerca o de ti Yo vengo a ofrecer mi corazón Y cuando esos mágicos satélites Me alcanzo Con mi ritmo Y vos Llegó yo Y vengo a ofrecer mi corazón Y habló de países y esperanzas Habló por la vida, habló por la nada Habló por cambiar esta nuestra casa Habló por la necesidad Y el único que todo está perdido No, 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 yo vengo a ofrecerles A los que quieren Mi corazón No, 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 yo vengo a ofrecerles